En coordinación con la Fiscalía General de la República, con la presencia de la Policía Federal Ministerial y la Unidad Interpol, quienes lograron la aprehensión de esta persona en el Estado de Sinaloa, que he señalado como un objetivo prioritario para el Gobierno de México y los Estados Unidos. Desde la liberación por un tribunal colegiado en agosto de 2013 de esta persona, se mantuvieron los trabajos de campo y de gabinete y se logró la ubicación en el municipio de San Simón, Choix, en Sinaloa, quien era buscado desde ese tiempo por el Gobierno mexicano. Se le ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición en una operación que desarrolló la Secretaría de la Marina con la Fiscalía General y como es el conocimiento público, auxilió un elemento canino de nombre Max, que está adiestrado en búsqueda y rescate. El personaje fue internado en el altiplano, que es el Centro de Redactación Social Número 1 Federal y está en proceso de extradición.